El círculo de labradores de Sevilla ha dejado en la capital hispalense la corona nacional de Remo en la modalidad de Yolas. Dos oros y una plata le han dado al club sevillano la victoria absoluta en el campeonato de España en esta espectacular modalidad. El club de regatas Alicante con dos oros y un bronce y el club navarro de Remo Lodosa han completado un podio de una competición donde los anfitriones del club náutico de Sevilla se han dejado notar con cinco platas y un bronce.